Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy os traigo otro de los vídeos que os había prometido, en este caso vamos a hablar del tier 2 y del tier 1 porque como ya un poquito está más definido lo que hay por el tier 3, que vemos lo que falla, pues entonces en tier 2 y en tier 1 vamos a poder ir un poquito más rápido aparte el tier 1 es muy corto y no creo que sea lógico hacer un vídeo único solo de él. Vamos a ver primero lo que es el tier 2 en el tier 2 tenemos un montón de mazos dedicados a otra mecánica diferente a la que hemos visto el primero que vamos a ver es este mazo de rúnico, el cual podemos ver que como su propio nombre indica es de carga rúnica eso es, que va en base a la carga mágica y como lo tenemos, obviamente si es de carga mágica vamos a tener perspicacia vamos a tener conducción de manaria, porque son hechizos de coste 1, la perspicacia nos hace profundizar en el mazo y es una carta esencial en prácticamente cualquier cosa de rúnico y el conducimiento de manaria nos da un hechizo aquí y otro hechizo después, que cuesta 2 por lo tanto, si nos toca de turno 1 y no tenemos una mano buena, que es cosa bastante difícil en este mazo porque podemos ver aquí que la curva de maná es de 16 en el turno 2 por lo tanto es muy, pero que muy improbable que no tengamos nada que jugar en el turno 2 aún así, el conducimiento de manaria nos da dos cosas, que sería el hechizo original para hacer la carga mágica y después el que nos proporciona, que es aleatorio sí, pero uno es defensivo, que es un 2-2 por coste 2, con guardia y el otro es un hechizo de daño normalmente preferiremos el hechizo de daño, porque es tanto para limpiar la mesa y bajarle la vida a los rivales como también para poder ganar algunos tradeos en turnos más avanzados sobre todo el tema de quitarle la vida a los combatientes porque como vamos a ver, el final de este mazo es matar con la quimera y la quimera, cuantas menos vidas haya en el campo de batalla, más fácil van y llegar a los daños a la cara después tenemos la espada del serafín la espada del serafín es un hechizo de tipo neutral que ha venido ahora mismo perfecto para todo el mundo porque por coste 2 nos cargamos a algo de coste 2 y de coste 6 destruimos a cualquier cosa esto no sirve tanto para matar a los amuletos de costes iniciales como puede ser por ejemplo en los leones cargarte los amuletos que le son parte esencial para que pueda jugar muchísimos leones en un único turno como también en turnos más avanzados pues puedes cargarte a Tengo o puedes cargarte a otras cosas más importantes el búho mágico esta es una de las pequeñas taras de jugar este tipo de mazos porque todas las evoluciones las vas a tener que destinar a este búho y el búho solo sale rentable evolucionarlo si tienes cosas que se pueden cargar mágicamente en la mano sobre todo intentaremos cargar mágicamente cosas como puede ser la mano del destino como puede ser el abrazo incandescente la quimera nueva que ha sido incorporada y la quimera gigante esas son las cosas más importantes también tenemos el destructor de las llamas que es un bicho tron que vamos a tener ahí más que nada porque ya que vamos bajando cosas de coste y esta es la carta más potente que podemos bajarle de coste ahora mismo en rotación pues sigue siendo bastante útil pero el tema es ese, gastamos las evoluciones en los búhos mágicos porque necesitamos que él meta las cargas mágicas al resto después tenemos misil mágico para hacer lo mismo que perspicacia pero haciendo daño por coste 2 que es robar carta y mocar un golem por el mismo método también para tener golems en mesa y si hemos tenido la suerte en ese sentido de que nos ha tocado el golem aquí de manaria entonces todos los golems que tengas en la mesa ganarán guardia incluidos estos golems que son 2-2 sin habilidad también tiene la ráfaga de viento un hechizo de daño que va a ser cargado mágicamente con cada hechizo que juegues el asalto de los golems que hay que tener cuidado si lo jugamos en turno 6 porque nos llenamos la mano bastante rápido por coste 6 pero no podemos jugar nada así que sería un turno muerto así que habrá veces en las que tengamos que bajar nuestro mana hasta estar por debajo de 6 para poder jugar ese guardián no es por la cantidad de guardianes que juegues porque lo importante no es eso son 3-3 si son muy potentes también pero tener tantísimo en la mano y no poder jugar nada es una tara de no tener ritos de tierra porque con ritos de tierra esos golems bajan mucho su coste y podemos llegar a jugarlos en un turno sin comprometernos o ser un turno tan avanzado que podríamos jugar otras cosas después tenemos la concentración esta carta es esencial aunque no tenga rito de tierra es muy buena porque por coste 3 robas 2 cartas y teniendo en cuenta que tenemos por coste 1 robar una carta o por coste 2 robar una carta con haciendo daño pues entonces sale bastante rentable tenemos a Cagliostro una de las nuevas incorporaciones ¿por qué? porque de Perludio invocas a una esencia de tierra ahí podríamos utilizarla tanto como para los golems como para entonces utilizarla en la concentración si no lo íbamos a utilizar de esa forma sería un reto de tierra que se queda en la mesa sin poder darle uso ¿qué pasa? que Cagliostro tiene una opción nueva aparte que es por aumento de 8 restaura un punto de evolución muy bueno si ha tenido que gastar las evoluciones según otras cosas que no fueran los búhos y sobre todo el tema de que al ser evolucionada ella te pone un hechizo llamado Ars Magna en la mano que es un hechizo de coste 2 que hace bastante pupa y además te restaura 2 puntos de mana podrido jugar otras cosas en un turno evolucionarla a ella y después tener otra vez 2 manas en ese sentido podríamos jugar el asalto de los golems en un turno después de Cagliostro si Cagliostro está en la mesa porque conservarías mana suficiente como para poder usar esto en turno 6 la evolucionamos a ella y podríamos jugar 2 golems esa es la mejor jugada que se puede hacer con Cagliostro en este mazo aun así el tema de la evolución es una de las cosas más esenciales que veo yo y para eso tiene que estar jugando super aumento por lo tanto ahí ya no entraría en la mecánica de lo de los golems pero si el tema del ritual de tierra y el Ars Magna que es un hechizo de daño al fin y al cabo mano del destino una carta que ha sido reeditada ahora mismo que es esencial desde siempre en runico ¿por qué? porque es un hechizo de coste 5 que te ha cerrado las dos cartas si pero lo puedes bajar a coste 0 entonces puedes llegar a completar un turno bastante bien y bajar el coste a otras cosas por coste 0 además que estaría robando y dando más posibilidades de cargar mágicamente a cosas que vayan viniendo de 12 a la mano la quimera de la angustia es una incorporación nueva que con todo lo que tenemos para hacer cargar mágica entonces si que le podemos sacar una utilidad bastante decente porque es un coste 6 6-6 pero de preludio si está 6 veces cargado o más inflige 3 puntos de daño un combatiente enemigo si ha recibido 9 cargas entonces te restobra 3 manás por lo tanto te saldría el cómputo final por 3 aunque la has tenido que jugar por en turno 6 y tenías que tener 6 manás disponibles y si ya está cargada de 12 o más entonces gana asalto teniendo un 6-6 por un cómputo final de coste de maná de 3 que puede pegar a la cara automáticamente en ese sentido está muy bien pero es que tus cargas mágicas este no es el mayor receptor de ellas el mayor receptor de ellas es la quimera gigante que es el finisher de este mazo tú vas a tenerlo en la mano vas a intentar buscártelo como sea y vas a cargarle mágicamente hasta el infinito y con todos los demás bichos vas a estar limpiando la mesa además de tener el destructor en la mesa que va a hacer que el rival gaste sus evoluciones en matar a este porque es un 7-7 y no es fácil de matarlo y sobre todo esta carta el abrazo incandescente es esencial si ya tienes la quimera en la mano guardártelo para que se baje el coste a coste 0 o a coste 1 y así en el turno final de la partida puedes matar a un bicho el bicho más gordo que tenga el rival y toda la defensa que él pensaba que tenía pues entonces desaparecerá y todos esos daños que se comería ese combatiente pasan directamente al siguiente o a la cabeza en caso de que ya no tenga ninguno es un mazo bastante dependiente de la suerte y por eso no es un tier 1 porque necesitas tener el búho en un turno evolutivo y tener enfrente a un rival que no te ponga tanta presión como para poder dedicarle una evolución a él tienes que también tener algo en la mano que te salga rentable evolucionar al búho para cargarlo mágicamente los turnos iniciales son bastante prioritarios que te toque alguna carta que puedas jugar porque aunque tengas muchísimas cosas de turno 2 la mayoría de ellas son cosas que o requieren una carga mágica o no tienen un impacto directo en la partida tienes el misil mágico para poder robar la perspicacia para poder robar el conciente de un área para fabricarte un hechizo pero no estás poniendo nada en la mesa en ese momento incluso con el asalto de los golems porque por coste 2 invoquerías un golem en tu mano pero tendrías que esperar el siguiente turno para poder jugarlo por eso mismo yo diría que este mazo se merece si era un tier 2 es muy útil sería más un tier 1.5 pero sigue teniendo esas carencias que no tienen los mazos tier 1 así que vamos al siguiente mazo donde ya veremos otro tipo de mecánica en este caso tenemos un forestal agro forestal agro se caracteriza sobre todo por el tema de que tienen muchísimas cosas de turno 2 estamos viendo que la mayoría de los mazos tienen turnos iniciales más de la mitad del mazo prácticamente y en este caso se respeta al infinito ¿por qué? por coste 19.000 de viales que cuesta muy poquito para ser un mazo de este tier tenemos 9 cartas en coste 1 y 21 cartas en coste 2 aquí tenemos 31 combatientes ya de serie más los que tú te vas a ir fabricando y ¿cómo conseguimos eso? pues mira con el goblin es una carta de coste 1 que en 2 de defensa no es de forestal pero tampoco te preocupan porque aquí no tienes nada que utilice el tema de que sea de forestal tienes el ala acuática para fabricarte un ala cuando ya muera y es un bicho que te da bastante igual sobre todo el tema de que sea coste 1 te ayuda a jugar muchas cosas en un único turno el fuego antiaéreo carta muy pero que muy importante que fue incorporada hace relativamente poco porque te devuelve un combatiente a la mano por coste 1 y hace 3 de daño un combatiente enemigo y a ti que te devuelva a un combatiente a la mano no te preocupa es más te asegura de que puedas jugar varias cosas en un mismo turno también tenemos la encantadora de hadas porque es un 1-1 por coste 2 pero es que te fabrica dos hadas en la mano y esto te ayuda a tener presencia en el siguiente turno en el turno 3 podrías tener asegurado que vas llenar la mesa con varios bichos el hombre hoja el hombre hoja es muy importante porque es un coste 2 con 2 ataques y 2 defensa pero es que tú lo vas a utilizar siempre que puedas por momento porque hasta el siguiente turno del oponente todos los combatientes aliados tienen más 1 o más 0 y no pueden recibir daño infligido por hechizos ni efectos enemigos esto hace de que forestal sea inmune a las áreas de destrucción cosa que tiene imperial y por eso imperial está tan alta estas cosas han hecho muy precario la vida para los que juegan dracónico o los que juegan daño de área incluso runico con algunos daños de área se ve perjudicado porque muchos hechizos han desaparecido en los mazos por culpa de cartas como esta y para ser una carta bronce pues oye que está muy bien y tiene unas estadísticas bastante bien pagadas aparte de que te puede ayudar a incluso hacer un OTK al final de la partida dándole el más 1 a todos los combatientes después tenemos a Lene Lene es otra que se incorpora a la mecánica del hombre hoja porque es un 2-2 por 2 pero al evolucionar si has jugado 3 o más cartas durante tu turno de ahí que tengamos varias cosas de turno 1 y las hadas que fabricamos entonces un combatiente aliado obtiene más 1-0 y poder de investida y este combatiente no recibe daño todo el daño se convierte en 0 esto que nos favorece pues nos favorece a que cualquier bicho que tengamos en la mesa aparte de que ella al evolucionar se pone en 100 un 4-4 le podremos dar investida y ese combatiente gana más 1 al ataque y el poder de investida con inmunidad al daño puedes limpiar dos cosas de la mesa al mismo tiempo y aún encima te aseguras de que uno de los tuyos no se muere ¿qué más tenemos? para limpiar la mesa tenemos al rey de los insectos carta legendaria que está en prácticamente todos los mazos de forestal porque por el número de cartas que has jugado hace daño x a un combatiente enemigo y si tienes el fuego antiaéreo encima tienes para devolvértelo a la mano por un coste de mana extra es una carta que es como el sustituto de la red no seracha pero en lugar de pegar a la cara puedes utilizarlo para matar a un bicho y devolvértelo a la mano sin que sufra el daños en ese sentido como limpiador de mesa es mil veces mejor que la red no seracha pero sigue sin ser un finisher entonces ¿qué tenemos para poder favorecer el finiseo? tenemos el halconero veterano esta es una incorporación que hubo en la mini expansión que te pone un ave rapaz celestial en la mano que es un 2-1 ese 2-1 aun encima si lo evolucionas a este todos los que tengas en la mano ganan golpe letal siendo entonces una forma de limpiar la mesa muy bestia pero normalmente no lo vas a dedicar la evolución aquí porque lo vas a utilizar en otras cosas pero también tenemos otras cosas que sería la melodía de las hadas esto es uno de los mayores bufadores que tiene este mazo porque si has jugado dos cosas antes aparte de darte las dos hadas en la mano todos los combatientes ganan más uno más uno esto hace que todas las hadas pasen de ser uno uno a ser dos dos y si le sumas el bosque a las espinas todos los combatientes van a poder como mínimo matar a bichos con tres de culo y eso ya te quita a la mayoría de los guardianes que sería el mayor problema que tendría este mazo porque como habéis visto no tiene mucho daño no tiene daño directo a la cara entonces tienes que ganárselo controlando la mesa y haciendo que tu mesa sea la más potente también para eso tienes el hombre hoja y el n para poder protegerlas también tenemos a la elfa estelar la elfa estelar es esencial para poder buscarte el bosque a las espinas porque por coste tres es un dos dos que te agrega de tu mazo a tu mano un amuleto al azar como hemos podido ver solo tenemos tres amuletos que serían el bosque a las espinas por lo tanto te aseguras que siempre va a ser el tenemos también al esclarecedor de hadas que es la facción que te puede ayudar a terminar la partida porque el es un coste cuatro con tres de ataque y tres de defensa pero te va a dar igual tu no lo vas a usar a el tu vas a tener los huecos en la mesa para poder bajar hadas y que las hadas ganen más uno al ataque y poder de asalto haciendo un otk más todo el daño que has estado haciendo porque has tenido la mesa siempre llena y seguramente no han podido limpiarla al mismo ritmo que tú le vas llenando entonces ahí es donde terminas la partida también tenemos a Ariana la cual de preludio te pone una bala mágica de hierba en la mano y baja su coste a coste uno si hay tres combatientes aliados en juego ella está incluida en estos tres combatientes por lo tanto con tener dos que es bastante fácil en este mazo ya tendrías la bala mágica bajada de coste esto te ayuda a tener un poquito más de control y yo la cambiaría sinceramente pero para tener este coste de mazo está muy bien tenerla a ella la otra forma que la cambiaría yo sería por ejemplo tener a Corwa tener a el mono pero ya estamos yéndonos a legendarias para ser un mazo para ser un mazo de 19.000 de coste pues está bastante bien y te ayuda a seguir la mecánica al fin y al cabo y ya tendríamos a Ipiria que vale solo le dura la emboscada durante un turno pero es que te da igual tú la quieres que esté ahí juegas en el turno 5 y después en turnos más avanzados jugar a otras cosas que ella al fin y al cabo tiene 5 de ataque y si ya juegas otras cosas como el hombre hoja como la melodía de las hadas el bosque de las espinas no importaría mucho pero lo utilizarías para que ella tenga vía libre ya que los demás serían los que están combatiendo la infestelar el esclavizador entonces ella va a tener un bicho con 5 de ataque que en la mayoría de las ocasiones va a poder pegar a la cara en el siguiente turno aún así la carencia que tiene este mazo es muchísimas cosas de coste bajo pero robador es donde no hay robadores como te descargas la mano es imposible recuperarte y al tener tantísimo coste bajo es bastante fácil tienes que controlarte mucho el tema de bajar toda la mano tienes bastantes generadores de hadas que sería el encantador la encantadora tendrías también el la melodía el bosque de las espinas eso te ayuda a mantenerte un poquito la mano alta pero es que siguen siendo bichos pequeñitos y como te pongan algún guardián bastante decente o alguna cosa que no os pueda ser objetivo de por ejemplo el rey de los insectos entonces ahí está la carencia de este mazo o que sean incluso más rápido que tú porque tú no tienes nada con salto con este mazo exceptuando cosas como por ejemplo los halcones que te ponen aquí o ya entre un muy avanzado es el esclarecer de hadas por eso este mazo se lo comen los mazos de imperial los mazos de dimensional pero no destaca demasiado contra otros mazos que sean más intermedios eso sí contra mazos que tengan que ver con control o cosas por el estilo pues puedes hacerle bastante daño porque le quitas el control a ellos gracias al hombre hoja y cosas por el estilo yo le daría perfectamente el tier 2 este mazo porque es un mazo que se lo merece y para los costes que tiene de viales está muy pero que muy bien y prácticamente cualquiera el novato puede llegar a fabricárselo y llegar a jugar con él a un nivel competitivo en casi cualquier liga sobre todo el tema de sorprender porque al ser una cosa novedosa la gente está acostumbrada a enfrentarse a unos mazos pues entonces aquí se enfrentarán a un mazo de forestal y no es tan fácil preparar un mazo para todas las facciones ya que tú cuando vas a clasificatorias te vas a enfrentarte a lo que toque y si te toca uno de forestal y estás preparado tu mazo contra otro mazo diferente o contra otro tipo de mazos pues sería como una versión un poco diferenciada ahora vamos con un mazo que ahora mismo a mí me parece uno de los mejores mazos pero está en tier 2 ¿por qué? porque tiene unas pequeñas carencias y vamos a hablar de ellas de dimensional tenemos por casi 50.000 viales un mazo que como podéis ver tiene bastantes curvas aquí sobre todo esto es lo importante por costo 7 y por costo 8 tienes 9 cartas que eso ya es un tercio del mazo y vamos a ver en qué se desarrolla en qué se basa el mazo pues es un mazo de marionetas que tenemos el gobbling obviamente para turnos iniciales es una de las mejores cartas si no tienes nada mejor en tu facción amelín para poder clonarte alguna cosa de coste 3 o menos la muñeca de flores porque ella cuando muere te pone una marioneta y si tienes menos de X cartas en tu mano se pone a ella misma también haciendo de que tengas infinitamente un bicho de coste 2 que te va a incorporar marionetas para celsus una de las nuevas incorporaciones porque es un 2-2 por coste 2 que al evolucionar aparte de tener una munición completa te puede poner un guardián o alguien con una embestida y eso es muy importante porque te puede ayudar a limpiar la mesa o a protegerte en algún turno que tengas algún problemilla rococo rococo es una de las cartas por las cuales yo no tengo este mazo porque es una legendaria y no tengo ni una sola copia y es importantísima para un mazo de marionetas porque es por coste 2 un 2-2 que de aumento 5 transformas a un combatiente enemigo en un osito rococo que es un combatiente 1 de ataque y 3 de defensa que al turno del rival te va a poner un hada en la mano que al turno del rival te va a poner una marioneta en la mano y eso es muy importante para este mazo porque necesitas tener muchas marionetas para cuando llegue un turno muy avanzado y al ser 1 de ataque y 3 de defensa enfrentándolo a rococo es imposible que se muera tiene que enfrentarse a otras cosas y tú no le vas a dar esa opción no vas a tener bichos con más de 2 de ataque si quieres fabricarte marionetas después vamos con el caballero automata que es esencial para jugarlo con Silva una de las incorporaciones básicas que está ahora mismo en todo mazo dimensional sobre todo en los que tengan marionetas ¿por qué? porque ella por atajo 3 un combatiente de tu mano con coste original de 3 o menos entra en el juego y obtiene en vestida el cual sería el caballero automata porque es el combatiente más potente que tenemos de coste 3 ¿qué haría ese combatiente? pues entonces gana en vestida y lo utilizarías en combate el caballero automata cuando muere te pone una marioneta a la mano importantísima por lo que os digo por la segunda habilidad que tiene Silva durante el resto de la partida inflige un punto de daño al líder enemigo cuando un combatiente aliado ataca una vez por turno obviamente si no sería un OTK solo con ella y esta habilidad es acumulable por lo tanto Silva quien la juegue de mano por coste 7 es porque o no tiene nada para poder utilizarla ella o su mazo está mal diseñado o directamente no sabe cómo jugarla porque el atajo de Silva es la cosa más bestia que tiene este mazo ya que todas las marionetas cuando entran entran como en vestida como mínimo eso hace de que tengas un daño extra todas las marionetas tendrían un daño extra a la cara gratuito aunque no estén pegando a la cara y eso es una verdadera brutalidad ¿qué demás tenemos? la chatarra porque de preludio y de última voluntad aunque sea uno dos por coste 3 te pone dos marionetas y eso es bastante decente para lo que estamos viendo en este mazo es parte esencial de lo que estamos buscando la sustitución como un removal bastante importante porque tú vas a poder bajar la vida a los bichos como para poder exiliarlos con la sustitución y te estaría dando otra marioneta Shiro es un combatiente un poco peculiar porque por coste 4 es un 4 de ataque 3 de defensa y te pone un amuleto de Robomi que si lo jugamos con aumento la cuenta regresiva de ese amuleto baja muy rápido y Robomi es un 5-5 con guardia sobre todo lo utilizaríamos para completar turnos intermedios y porque Robomi es un 5-5 con guardia y te puede ayudar muchísimo a recibir los rayos o a que pares el ataque de los rivales porque la carencia que tiene este mazo es en los turnos intermedios y necesitas aguantar como para que en turnos más avanzados entonces puedes hacer el OTK y Shiro es una buena forma de llegar hasta ese punto también tenemos a Spinaria porque Spinaria te pone un artefacto en juego el cual hace un punto de daño y ella al mismo tiempo el artefacto si muere te hace robar una carta no es la mecánica más apropiada para este mazo pero es una carta con 5 de culo que se la van a tener que quitar encima porque entenderán que tienes algún artefacto más aunque es totalmente mentira aun así si queréis quitar a cosas pues yo quitaría a Spinaria porque Spinaria no es de las mejores cartas para este mazo sería más para un mazo de artefactos y solo sirve como factor psicológico creo yo o para robo en ese sentido pues gastar 5 manas en un turno de este índole y además son 3 copias de una legendaria que también duele mucho pues a lo mejor sería sustituible por otra cosa que fabrique marionetas o que utilice las marionetas también tenemos lucha sin piedad este hechizo que yo cuando salió lo interpreté lo interpreté un poquito mal pero está muy bien porque por coste 5 tú puedes tener a Joyz en juego y si aún encima lo juegas por aumento de 7 la carta elegida gana más 3 a la defensa y golpe letal Joyz recordemos que es un combatiente que tiene guardia y un culo bastante decente aparte de que su habilidad hace que él sea obligatoriamente el objetivo de los hechizos y habilidades del rival y si tiene una defensa tan tan elevada entonces es un problemón para prácticamente cualquier mazo en el cual quiera limpiarte a otras cosas que estén por detrás pero también tienes la opción de victoria que victoria es un bicho con 3 de ataque y embestida que hace su daño antes del combate como efecto de impacto por lo tanto puede matar a cosas de culo 6 estamos hablando de un hechizo de coste 5 y el aumento está muy cercano que es coste 7 pero aún así para este mazo yo la veo decentilla sobre todo si la jugamos en turno 5 que es lo que estaremos buscando en ese momento Silva ya la expliqué carta que es prácticamente la esencia de este mazo y tenemos ya a Orchis Orchis es la Loli que nos va a ayudar a tener una forma diferente de OTK puesto que ella cuando entras y tienes marionetas en la mano suficientes puedes escoger si es la marioneta decidida o la marioneta vengativa lo más normal es que la utilizaremos en su forma agresiva porque en su forma agresiva te va a poner una marioneta invisible en juego y cada vez que juegues una marioneta estas van a adquirir una evolución que les va a permitir hacer mucho más daño en este turno y si llegaran a sobrevivir que no es el caso ni en lo que estás buscando entonces podrías incluso añadir más el daño y en caso de que no tengas a Orchis o no te puedas permitir jugar a Orchis porque no tengas las marionetas porque las has tenido que utilizar en otra cosa pues también tienes a Noah que es otra forma diferente de hacer un OTK porque por coste 9 es un 3 de ataque con asalto pero todas las marionetas que tengas en la mano adquieren más 1 al ataque y también asalto por lo tanto recordemos que las marionetas cuestan 0 aunque Noah cueste 9 tú piensas que en turno 9 si tienes ya muchas marionetas pues puedes jugar 3 de ataque con esta 2 de ataque con cada marioneta y hacer prácticamente la mitad de la vida del rival en un único turno son varias formas de hacer OTK pero sobre todo el mayor problema que veo yo en este mazo es que no tiene formas defensivas exceptuando a Shiro y tiene que romperse el amuleto y sobre todo el tema de que requieres de tener una mano llena de marionetas y poder utilizarlas en las que tú quieras no en tener que responder al rival y ese sería el mayor de los problemas que viven en este mazo porque tu finisher es un turno muy avanzado y para poder llegar a ese punto tienes que tener haber tenido un control de la mesa que no vas a tener tú de forma natural tienes que estar jugando y que el rival no vaya con una curva perfecta por ejemplo de maná o si por ejemplo estamos jugando contra el mazo tier 1 de imperial pues entonces estaríamos un poquito a su cola y no podríamos hacer el finisher que querríamos hacer en ese sentido pues si quitamos a espinaria y meteríamos otra cosa bajaríamos un poquito el coste del mazo y sigue siendo un mazo tier 2 tier 1.5 pero es eso no es tier 1 porque tiene alguna que otra carencia ahora vamos con el siguiente que sería ram dragon dragones tiene ahora mismo un poco de problemas por lo que ya os dije tienen muchas protecciones en área y como lo pueden solucionar pues por ejemplo ram dragon es una opción porque tenemos nada de coste 1 algo normal y lógico en dragones pero tenemos 12 cartas de turno 2 esas cartas son muy importantes porque tenemos tanto la robadora esta aiela para poder rampear para poder acelerar los turnos philene para poder tener un control de mesa bastante decente y en turnos más avanzados con su hechizo cargarnos a una cosa que nos esté molestando muchísimo el oráculo dragón carta esencial vamos a tenerla siempre en esta facción da igual lo que juegues en dragónico siempre viene bien un oráculo dragón la barda de corazón puro para ayudarnos a robar porque habéis visto tenemos mucha cosa de coste de bajos pero es que estamos en dragónico avanzamos muy rápido los turnos y es posible que no robemos al mismo ritmo entonces ahí nos viene muy bien la barda aliza porque es un combatiente como investida que tiene 3 de ataque y 2 de defensa interpeludio si tiene furia activada o tiene el poder de impacto que gana más 1 al ataque y más 1 a la defensa pudiendo enfrentarse a muchos combatientes y mantenerse con vida podría matar a los bichos que tengan 1 de ataque y sin embargo sobrevivir a los combates la coerción del dragón para poder hacer una limpieza bastante importante de la mesa porque hace 1 de daño a todos los combatientes enemigos y de aumento de 5 inflige 2 puntos de daño en lugar de 1 y no solo al combatiente sino también al líder del rival por lo tanto nos ayudaría a limpiar la mesa haciendo grandes oleadas problema contra forestal y contra imperial porque tienen protectores de mesa bastante buenos y en ese sentido aquí la coerción del dragón pues flaquea un poco pero para ser el sustituto de conflagración la carta básica que es un turno muy avanzado pues no está nada mal porque por coste 5 podríamos hacer la mitad de daño con una conflagración y no comprometer el turno tenemos a la gran tortuga para poder mantener una agresividad como por ejemplo Ayela tenemos el problema que Ayela igual que con el búho que ella nada más tocar la mesa va a estar para ser evolucionada si ella no evoluciona pierde muchísimo de su poder entonces ¿cómo hacemos para que esas evoluciones no nos duela? pues cuando tenemos furia entonces podemos recuperar una evolución cada vez que jugamos a la tortuga aún así la tortuga la mayoría de las veces tendremos que evolucionarla nada más tocar la mesa pero si te puedes permitir no evolucionarla pues tienes la evolución para otras cosas mucho más importantes y sobre todo el tema de las evoluciones va a venirnos de perlas porque tenemos a Acida Haka en Dragon Meme en este mazo que cada vez que evolucionas un bicho baja su coste en 1 y es un bicho que con asalto de 6 puede ayudar muchísimo a hacer un turno avanzado bastante bueno y poder limpiar la mesa en un turno final de la partida o en caso de que tengas ya la vía libre pegar a la cara también tenemos a una nueva incorporación que sería Skatshaka que de preludio si furia no se ha activado inflige 2 puntos de daño a ella misma y aumentas en 1 tu capacidad de pp o sea rampeas igual que si fuera Ayela lo único que sería entonces un 5 de ataque 3 de culo por coste 5 yo creo que está perfectamente pagado en ese sentido porque rampear por eso pues está muy bien para ser una dorada y si furia se ha activado la próxima vez que tu líder reciba daño reduces el daño en 2 haciendo de que si tienes 20 vidas por ejemplo entonces pasar es a tener 22 reales porque Skatshaka hace de que tu facción de dracónico sea la única que pueda tener más de 20 vidas a términos generales y efectivos de la partida también tenemos a Cienitra que es por coste 7 un bicho con 2 de ataque y 3 de defensa pero que te pone en juego un dragón de la llama infernal y los combatientes aliados de clase dracónico de coste 3 o menos obtienen más 1 a la defensa cuando entran en el juego de coste 3 o menos ¿cuántas cosas tenemos de coste 3 o menos? que sea dracónico obviamente pues tenemos a Aliza tenemos a Filene a Hiela y la invocadora de dragones son muchas cartas como para que comprender que no sale rentable y si Neitra ya te pone de serie un dragón de la llama infernal que sería entonces un 3-3 y si la evolucionas te pone otro dragón de la misma índole y ganaría otra en la misma pasiva ella no es un OTK pero si te ayuda a limpiar la mesa y te ayuda a crear un pararrayos en ella misma que haga que la mates a ella porque si no todos los demás bichos estos pequeñitos van a tener una oportunidad de entrar en la mesa y ser bastante más difíciles de matar tendremos también el barraco del dragón que por coste 7 es un amuleto que está en muchísimos mazos te puede gustar más o te puede gustar menos pero es que durante 3 turnos vas a tener dragones 5-5 que es al final de tu turno si, tiene que servir al turno del rival pero es que ya hace de que el rival tenga que matarlos porque entonces en tu turno ya han entrado en el turno anterior y tienen capacidad de atacar y 5 de daño en este mazo pues es algo que muchos mazos rivales no se van a poder permitir en caso de que tengan mucha mesa y no esté protegida por hechizos o cosas por estilo pues tenemos también el delirio del dragón que por coste 9 limpia toda la mesa en base al número de cartas de dracónico que tengamos en la mano cartas que no sean de dracónico sorteamos a la barda de corazón puro por lo tanto nos viene que de perlas para limpiar toda la mesa y es un 7-7 que también va a tener problema en la mesa de limpiarlo sería como el demonio de la llama que vimos en runico pero en esta versión de dracónico y aunque cueste muchísimo más da igual porque este es un mazo de rampeo entonces vas a poder alcanzar ese momento de la partida mucho más rápido de lo que uno se espera también tenemos un splash de una carta de Wilba esta carta cuando salió no me ha parecido tan buena pero en verdad sí que lo es porque te pone la frontera en 10 vidas sí pero por ejemplo con cartas como la que vimos de Skatshaka esa frontera se incrementa a 12 vidas y al final de cada turno al final del turno el rival va a tener un problema porque si tiene un bicho en la mesa se lo vas a matar prácticamente porque 5 de daño es un daño muy bestia y si no tiene ningún combatiente son 5 de daño a la cara si esto le sumas el Asia Haka que tienes aquí entonces puedes hacer muchísimo daño porque podrías llegar a hacer incluso 11 de daño en un turno y es bastante problemático jugar contra ello el problema que tiene este mazo como cualquier mazo de Ram Dragon si no rampeas no eres nadie si no tienes a Hiela en turno evolutivo y gastas una evolución en ella no puedes hacer mucha cosa o el Hárculo Dragón si no te tocan turnos iniciales en ese sentido pues tiene una gran gran carencia porque al solo tener estas dos y haber seguido la Hiela Bronze que al morir te hacía rampear o Sibila o incluso el Fervor Dragónico que eran todas cartas que te hacían rampear pues entonces se ha quedado con muy poquitas que le ayudan a ello también tienes a Escachaca en ese sentido que te puede ayudar un poquito más pero ya estamos llegando a turno 5 y ya solo te ayudaría a llegar a la furia también está el amuleto pero yo creo que en este mazo se va un poquito fuera el amuleto que ha venido nuevo desplateado que te da un rampeo o te da un amuleto que hace o mata a un bicho o hace daño a los rivales tal vez tal vez yo lo incorporaría quitándole alguna cosita como por ejemplo Zineitra pero este es el mazo que ahora mismo está en tier 2 y que tiene muchísimo win ratio y es más que nada por la sinergia natural que tienen los mazos estos y que la gente que lo juega es porque confían mucho en su mazo de dracónico o son bastante experimentados en jugar con dracónico de rampeo que no se aprende en los días ahora vamos con lingward otro mazo de dracónico aquí vamos a ver la mayoría de mazos de dracónico porque no son malos pero tampoco son buenos no están ahora mismo en la cresta de la ola y este es un mazo de lingward que nos lleva a que sea un mazo de lingward pues que tiene muchísimo hechizo y vamos a tener que aprovecharlo tenemos hechizo de coste 1 aliento del brasador hace 2 de daño a un combatiente y eso siempre viene bien ahí en la para poder rampear en ese sentido yo a Iela no la incorporaría en este mazo por llevar otras cosas pero es que también está muy bien porque se han ido cartas de la rotación que eran muy buenas para lingward y a Iela pues puede ser un sustituto también tenemos el dragón adormilada que cuando muere te pone los huevos del dragón que es un amuleto muy importante para lingward porque te hace curarte te hace robar y todo eso cuando tengas furia también es importante alcanzar la furia cuanto antes para que eso salga bien tenemos a Filene porque ella nos da un hechizo no hay que olvidárselo y tiene un control de mesa que es aberrante es la blanca nieves de dracónico va a estar aquí hasta que se vaya a rotación porque siempre va a tener una utilidad decente tenemos el arco del dragón obviamente el torbellino del cetáceo que es un mazo bastante bueno en tema de que tengas cosas como este hechizo porque te ayuda a que da igual en el turno que estés vas a tener una capacidad de llenar la mesa bastante correlativa al turno en el que estés jugando lo único malo es un hechizo incontrolable porque por cada coste par que tengas de manás va a consumirlo todo en ese sentido pues es un poco problemático porque tendrá que ser la última carta que juegas en un turno y a lo mejor o no tienes huecos en la mesa como para gastar todo el maná o quisieras jugar otras cosas después de él aun así es una carta muy buena y el tema de llenar la mesa siempre viene muy bien aparte es un hechizo tenemos a sol y luna solo una cartita porque tampoco es importante y por coste 3 pues está muy bien en tener un hechizo que te puede volver a la mano una y otra vez lo importante es que te vuelva a la mano o que se carguen al sol y luna con exiliar en ese caso ya estarían gastando un recurso muy importante en esta carta que no es la esencia de tu mazo tú lo único que quieres es jugarla como un hechizo para que se acumulen esas 10 cosas jugadas que no sean combatientes a lo largo de la partida y que Lingor salga con todo su ímpetu también tenemos a Roy para ya que él entra en turno 3 entonces en turno 4 podríamos rampear o ya tener un hechizo que haga matar a un bicho o como mínimo dejarle bastante flojo y la coerción de dragón otra vez es un hechizo de limpiador de mesa tú estás en un mazo de control tienes que procurar que la mesa del rival no esté nunca llena y para eso o metes muchos bichos como puede ser con la torbilla de cetáceo el dragón adormilado que son cosas que tienen 2 de ataque y son molestas o la limpias directamente con la coerción del dragónico tienes al dramalich que por coste 7 no está mal porque es un bicho que gana x de ataque igual al número de cosas que no sean competentes que hayas jugado en ese sentido sigue la mecánica del inworld así que no te tiene que preocupar en absoluto y en caso de que no te guste o tengas una mano bastante precaria lo puedes usar como robar porque por coste 3 te robas 2 cartas y coste 3 robar 2 cartas es muy bueno sobre todo estamos hablando de dragónico que no es que sea un mazo destacado en robos desde que le quitaron el fervor dragónico otra vez es el barroco para tener presencia en mesa y es un amuleto que estaremos jugando para cargar al inworld el delirio dragón para poder limpiar la mesa de una forma muy bestia zoei porque hablo de zoei antes que el inworld porque a zoei primero tendrás que jugarlo por atajo que su atajo es de 1 y es un hechizo el atajo ese atajo ayuda a que el turno vaya perfecto para ti porque te hace robar una carta por coste 1 y se incorpora tu mazo bajando en 1 su ataque y su defensa pero a ti te da igual porque lo que vas a querer es jugarla a ella es en forma dotca porque en coste 10 ella entra como un 6-5 que tiene asalto y te pone a 1 de vida a ti mismo pero no puedes sufrir daño hasta el comienzo de tu próximo turno en el cual o tienes al inworld o tienes otra zoei y si tienes a varias zoei jugables durante 3 turnos vas a tener 3 turnos en los que tengas un bicho con asalto y el rival no va a poder hacer nada porque no va a poder hacerte daño si él te va a poder llenar la mesa o si ya la tiene llena no va a poder hacer absolutamente nada porque sus hechizos se perderán y cosas por el estilo y ya finalicemos con Linward que es la estrella del mazo y el que le da el nombre al mazo es un bicho con coste 10 que tiene 10 ataques y 10 defensa pero lo importante es jugarlo en su forma de dragón maligno puesto que adquiere asalto ignora guardianes y aunque no pueda matar a bichos te da igual porque es un 10-10 con asalto que ignora guardianes va a ir a la cara a la mayoría de las ocasiones en caso de que no pues entonces ya sería el dragón blanco porque te hace robar 5 cartas y te hace curarte de 5 al final de tu turno seguiría siendo un 10-10 pero pierdes pierdes toda la agresividad de Linward aún así para poder aguantar ciertos turnos o para tener bastantes opciones de jugar otras cosas en turnos más avanzados pues puede venir relativamente bien y en ese sentido pues puedes aguantar un poquito más aún así tu objetivo es siempre ir al dragón maligno y si has tenido que caer en el dragón sagrado es que te va a costar mucho remar en la contracorriente porque si has tenido que jugar eso es que estás muy mal en la partida aún así te puede ayudar a ganar la partida y también te puede ayudar a ardequearte así que ten muchísimo cuidado a jugar el dragón sagrado es un mazo un pelincarillo pero es un mazo bastante rentable en la jugabilidad si sabes jugar mazos de este estilo que es un mazo de control dragones yo como jugador de control me gusta mucho este mazo y lo tengo exceptuando porque me falta un azuey y tengo solo un andramelich en el resto de cosas pues es un mazo bastante rentable tanto para esta rotación como para las que estén por venir porque el link war va a ser siempre útil y con todos los ejidos que han venido y amuletos que tiene dragónico pues puede sacar un partido bastante bueno y aquí estaría un mazo un poquito meme es un mazo memético no podemos negarlo que está bastante bien porque por coste de 60.000 viales tienes un mazo que es sorpresivo en realidad no se llega a esperar nunca este desenlace y se basa básicamente en que tienes muchísimas cosas de coste muy elevado y a Jaggerwatch Jaggerwatch es un dragón 7-7 que cuando entra en juego cada combatiente que tienes en juego lo destruye y te invoca combatientes que tengan un coste mucho más elevado esto esto es al azar pero tú tienes muchísimas opciones para que eso salga rentable porque tienes tanto protobajamut que si está en juego al final del turno hace limpiezas de mesa Azida Haka entraría con asalto de 6 o Zoe que entraría con asalto de 7 porque si no lo has jugado por atajo no se ha incorporado al mazo como un bicho inferior pero es que si se juega así no se activaría ni el preludio de ponerte la vida a 1 ni tampoco otras cosas pero el asalto si que permanecería y serían 7 de ataque con asalto y eso es una verdadera brutalidad el mazo se basa sobre todo en aguantar aguantar y tener sobre todo presencia en mesa tienes a Liria que te hace por aumento de 8 buscarte un bicho muy tocho normalmente será a Zoe porque es la cosa más importante que tienes para buscarte en turnos y así bajarle el coste a ella a robar cartas etc pero también te puede ayudar a buscarte a Jowerwatch tienes también a la invocadora de dragones para poder robar a Hiela para rampear dragón adormilado Filene oráculo dragón terreno cetáceo sol y luna en este caso serían dos cartas para tener un poquito más de presencia y el tema de curarte que aquí si que hace falta porque tienes que tener un bicho eso es lo primero de todo para que se sea destruido y que entre Jowerwatch haciendo más cosas si no tienes bichos Jowerwatch no sirve para nada entonces tienes que tener una presencia en mesa tienes la coerción Skatshaka y entonces estaría aquí Jowerwatch es un mazo bastante parecido al resto de mazos que hemos visto de dracónico excepto por Lirial y por este memético que hay aquí yo lo pondría de todos los que hemos visto de tier 2 el más inferior porque es muy aleatorio y como te limpia la mesa no haces absolutamente nada sin tener presencia en mesa es un mazo muy inútil ahora vamos con un mazo de forestal este es un mazo de forestal bastante peculiar porque es un mazo dedicado al mono y al hechicero el hechicero es muy bueno porque por coste 7 es una habilidad que durante el resto de la partida si has jugado tres cartas durante tu turno inflige dos puntos de daño al líder enemigo al final del turno y el efecto es acumulable por lo tanto tú tienes muchísimas cosas que puedes jugar en un turno entonces llegas a jugar tres cartas y se activa él pero ahí no acaba la cosa ¿por qué? porque tienes lo mismo de siempre el hada acuática el fuego anterior el encantador etcétera 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 y aquí es donde cambia Lila Lila es un combatiente muy molesto porque el primer ataque que sufra o el primer impacto que se active destruye un combatiente enemigo y ella no muere y la vas a utilizar para entrar en combate matar a un bicho y devolvértela con el fuego anterior esto te ayuda a controlar muchísimo la mesa y cuesta 3 y el fuego anterior 1 4 de coste está muy bien para poder matar un bicho y hacer un daño a otro bicho en un único turno la fue estelar por lo mismo antes para buscarnos el bosque de las espinas el esclavizador para poder tener una opción de ataque en un turno bastante importante corwa para jugárnosla en cuanto nos llegue a la mano no esperéis a jugarla por aumento lo importante es jugarla porque te va a agregar a Phil que es un hechizo que te da más uno de la defensa y si has jugado muchos de esos Phil aún encima ganas una opción de ataque extra que eso viene perfecto para Vanara Vanara es un mono con 5 ataques y 5 defensa que tiene guardia y si le tocas las estadísticas entonces gana asalto porque evoluciona aparte de evolucionar ganar asalto es que es brutal porque estarías por coste 6 y un hechizo dándole a un bicho asalto y si ya has jugado muchos Phil aún encima puede que ganas haciendo un OTK esto es una opción muy a tener en cuenta porque tú tienes un mazo muy agresivo es un mazo que está totalmente dedicado a la agresividad pero también tiene un pequeño tema de control porque el mono este tiene guardia aunque no la vas a utilizar como tal pero tiene también que todas las haditas van a tener unas opciones de combate bastante decentes no tienes la protección del hombre hoja y cosas por el estilo pero si vas a tener una agresividad y sobre todo si has jugado al achero entonces con el achero ya puedes controlar muchísimo la vida que tiene el rival y jugando tres cositas si has jugado varios acheros pues dedicarte a destruirle es un mazo que también depende de llegar a turnos muy avanzados por eso funciona dependiendo contra lo que te estés enfrentando pero es un mazo que como no le ganes rápido él te va a ganar en ese sentido pues está equilibrado y yo lo veo perfectamente que esté en tier 2 porque va a estar ahí molestando y como le permitas llegar a turnos muy avanzados pues ya se acabó la partida para ti y ahora vamos con un mazo de imperial que es agro agro pero en el total sentido de la palabra no tiene nada más allá del turno 5 y vamos a ver de qué se trata tenemos el Spachiveroth bicho 1-1 con asalto Perseo que tiene 2 de culo y se evoluciona con 4 combatientes en la mesa que sean imperiales aún encima gana más 1 en ataque y guardia el mercenario por aumento de 5 destruye un combatente el caballero sin juramento para llenar la mesa el aprendiz para tener emboscado a un bicho el erizo importantísimo el erizo para poder tener que cuando te mueran esos bichitos vaya creciendo y también sobre todo por el tema de que vas a enfrentar a tus bichos cuando esté el erizo para matar a algún bicho rival y entonces que el erizo crezca y pega la cara tienes a la comandante Celia para poder ir a la mesa de bichos uno de ellos con guardián o para hacer OTK con ella que también puedes llegar a hacerlo porque puede ganar estadísticas en base al número de combatientes que tengas en la mesa porque te los devuelve todos y el caballero de juramento ahí es donde gana un poquito de sentido el que lo tengas aquí en este mazo también tienes más cosas con asalto como sería la princesa Julieta tienes también a Valts para tener un poco de control de mesa porque las dos balas son importantes la de fatalidad y la de purificación la de fatalidad está muy bien para cargarte cosas que tengan 3D cool y cosas por el estilo o la de purificación para poder exiliar si estás enfrentándote a cosas como por ejemplo puede ser un mazo de amuletos que te dé un poquito igual de más de los hostes o sobre todo contra el negromante si te enfrentas al negromante y ves que tienes algún problema contra ellos Tania porque es un bicho con emboscada con golpe letal perfecto para jugar en un turno y que tengas ahí un golpe letal pendiente de atacar en un turno más avanzado el general blanco esta carta yo no estoy muy convencido de ella porque vale le da más 2 al ataque a un bicho que sea soldado tienes muchos bichos soldados en la mesa es muy bueno pero estás gastando 4 en un mazo en el cual tu máximo coste es 5 y a lo mejor podrías buscarle otras opciones aun así es una carta muy buena también tienes a la maestra Kunoichi porque ella tiene emboscada y te pone una aprendiz que es esta de aquí que también tiene emboscada tendrías en total esta tiene emboscada tienes también a Tania que tiene emboscada y la maestra Kunoichi que tiene emboscada tienes muchísimas cosas para impedir que sufran daño de tarjeteo o que te mueran en el turno del rival porque no van a poder ser atacadas también es un problema en el sentido de que vas a ir totalmente a lo yolo no vas a tener mucha cosa que protegerte tienes también a la reunión de la mesa redonda ¿por qué? la reunión de la mesa redonda porque te busca dos comandantes de coste 3 y te los pone en juego ¿qué comandantes tienes tú de coste 3? pues tienes a este no es comandante así que no te lo buscarías no perdería la opción de activar la elección Tania tampoco es comandante entonces ¿qué te queda? Julietas por coste 5 estarías jugándote dos Julietas desde el mazo y ellas tienen asalto por lo tanto sería un turno muy importante y ya para finalizar el mazo serían los caballeros dracónicos los cuales tienen infinidad de combinaciones y siempre vas a tener una opción defensiva una opción ofensiva una opción para matar a un bicho otra para mantener a un bicho en la mesa constantemente una de asalto otra de vestida que puede ir creciendo es una carta multifunción que si os recomiendo alguna carta para poder craftear dosla sería esta también es una carta oro tendrían bastante más opciones de que os toquen los sobres que una carta legendaria yo me estoy esperando porque ya tengo dos copias y como no tengo todo lo demás que hace falta para un mazo de imperial de tier 1 pues entonces me estoy esperando para poder jugarlo pero mientras tanto si que podéis jugar mazos como este porque solo necesitas de legendarias a esta carta de aquí que son tres copias y eso hace que el mazo sea un coste muy reducido por coste 19 ya con esto estaríamos hablando de que hemos terminado todo lo que es el tier 2 vamos a ver lo que es el tier 1 lo que da verdaderamente miedo de esta expansión que serían un mazo de imperial y dos de clerical vamos a empezar primero con los de clerical y vamos a empezar con el palacio de tenko porque empiezo con este aunque esté ahí el segundo porque a mi personalmente viendo que hay el hechizo ese de coste 2 neutral que lo puede tener todo el mundo para romperte amuletos pues como que no está tan bien y si te ponen algún bicho muy tocho en la mesa o alguna cosa que no por ejemplo que no puedan ser recibido daño por efectos de hechizo o cosas por el estilo pues tenko se queda un poquito y ahora que hago pero es muy bueno y es muy controlador porque tiene opciones de tanto curarte como de hacer daño a la mesa y vamos a ver que tipo de mazo es este porque es un mazo de control tenemos de coste 0 la escritura sellada que si la jugamos por coste 2 nos puede jugar a una enseñanza sagrada o la enseñanza maldita la enseñanza sagrada nos pondría un pajarito y la enseñanza maldita nos haría robar cartas y no podríamos jugar más combatientes pero también pero si que puedes jugar a muletos y eso es lo que vas a ir a hacer lo normal es que la juegues en turno 0 o que la juegues por coste 0 para complementar un turno muy fácil llenar la mesa muy rápido y tener opciones de que la cierva puedas escoger entre las dos opciones de elección porque la cierva si no tienes dos amuletos en juego no se activa entonces en ese sentido guardártelo para completar un turno y que el siguiente turno pues sería un pequeño problemático pero por coste 2 si que podrías jugar a esto y después la cierva ese es el único sentido que tendría para jugarse con la cierva pero sobre todo el tema de robo esto se juega más que nada para poder robar por coste 0 y si tienes la esfera del pasaje estelar pues esto sería un turno inicial muy bestia porque yo he llegado a ver como gente me jugaba 3 escrituras selladas en turno 1 y en el siguiente turno pues tenía una mano llenísima y sobre todo renovada la esfera esta es para poder robarte amuletos de cuesta de contra regresiva como por ejemplo sería la escritura o el templo el templo del colmillo blanco que es una de las cartas más importantes para tener en turno 3 porque si la juegas en turno 3 y después en turno 4 te juegas el templo de Tenko sería una curva perfecta que tenemos en turno 2 tenemos el cerdito feliz que cuando muere te cura y eso activaría el templo de Tenko y si lo evolucionas aún encima la curación es mucho mayor tenemos a Lorena que Lorena lo importante es tener la opción de evolucionar porque te pone tanto el agua vendita en la mano que es una curación con robo o en los puños de acero de Lorena que hace daño muy poquito daño pero puede llegar a ser 4 de daño que te puede ayudar a complementar un turno bastante bueno y sobre todo limpiarte alguna cosa problemática en mesa que no quieras que dependa la aleatoriedad del palacio de Tenko para poder limpiarla tenemos la escritura negra sigla carta esencial en cualquier mazo de clerical porque te favorece un control de mesa en los turnos iniciales o para complementar turnos con bichos a los que le has bajado la vida sin tener que defender de evoluciones como sería con el monje pederasta la adoración de la locura robo amuleto de mesa y aún encima cuando se rompe matas a un bicho esta carta es esencial para cosas como por ejemplo sería la cierva porque tanto la puedes activar tú con la cierva que no sería lo más normal porque la cierva la escogerías en su forma blanca como también te puede ayudar a ayudar a robar y sigue siendo un amuleto que te puedes buscar con la esfera que podría ser turno 1 esfera turno 2 la adoración y no parías de estar robando durante todos los turnos tenemos a Almirra en su versión Loli bronce que lo importante que tiene ella es que no que tenga emboscada que gane al ataque sino que al final del turno se cura y recordemos que por cada curación individual que se active en tu mesa ya sea a tus combatientes o a ti el palacio de Tenko se activa una vez entonces ella siendo un combatiente que puede entrar en combate de una forma bastante decente porque tiene 3 de culo al final del turno lo más normal es que sobreviva y al curarse que su curación es de 2 por lo tanto si no ha evolucionado es una curación completa si ha sobrevivido al combate va a hacer que Tenko esté limpiando la mesa constantemente también va a hacer de que el templo este se active mucho más rápido el tema de apartheid en el dragón 6-6 que no es malo que se activa más rápido porque aunque reduces la cantidad de turnos que te vas curando la curación es de 1 tú la curación esa la quieres más por activar el palacio de Tenko que por la curación en sí misma y tenemos más cositas tenemos a Oceanus ¿por qué? porque es un combatiente neutral que tiene 4 de culo y te pone gotas de piedad en la mano o corrientes de despiadadar la corriente despiadada es una carta que vamos a utilizar para romper amuletos en la mayoría de las ocasiones o para hacer lo mismo que dije antes para matarte al hecho que te esté molestando y las gotas de piedad es una curación eso también está muy bien por el tema de Tenko que Tenko es la estrella del mazo problema Tenko si no lo robas este mazo cuelga por todos los lados pero sigue teniendo una opción defensiva hasta que te toque el palacio de Tenko por lo tanto no está tan mal porque tiene muchísimas opciones de levantarse cosa que otros mazos que veíamos que dependían de una o dos cartas pues no tenía ¿por qué digo que puede levantarse? pues porque tienes a la cierva que si no la juegas activándola en su forma blanca si la juegas en su forma básica cada vez que combata te puede buscar un amuleto y no dice que el amuleto sea de cuenta regresiva entonces en ese sentido puedes buscarte al palacio de Tenko con ella tienes a Filene que es un combatiente con guardia y que te va a poner la habilidad de que te vas a curar una al final del turno esto es no solo a ti sino que también a los combatientes ella también se cura de uno aunque cures a varias cosas en un mismo turno el Tenko solo se activa una vez por cada activación de curaciones por lo tanto esta curación aunque sea en área para todo el mundo solo haría una activación de Tenko pero es más que suficiente porque estás jugando por coste 6 alguien que tiene 5 de culo con guardia y 4 de ataque y esas habilidades ya permanecen para el resto de la partida y porque digo que se puede mantener en la partida aunque no tengas esa carta en concreto pues tienes tanto a Filene con guardia como tendrías también a el caballero celestial que tiene 7 de culo y guardia y gana 7 al ataque en el turno del rival además si tienes un amuleto de un juego gana asalto por lo tanto podrías aprovechar su turno incluso y en caso de que se tuerzan muchísimo las cosas estarías en turno 8 o jugándote una purga de temis exiliando todos los combatientes que hay en juego y tu recuerda que lo importante de tu mazo no son los combatientes en si mismo son los amuletos por lo tanto no perderías opciones el que las perdería normalmente sería el bando rival yo prefiero jugar otro mazo de clerical actualmente porque el palacio de tenko no me agrada el tema de que me pueden destruir el palacio en si mismo con muchísimas cosas que se están incorporando en mazos para poder combatirlo a este pero ahora que está yendo muchísimo la gente a mazos agresivos como por ejemplo el de imperial que vamos a ver en el tier 1 pues yo creo que el palacio de tenko puede resurgir un poquito aun así tiene que bajar un poquito la velocidad del mazo imperial como para que podamos depender de esto pero es una opción que por 45.000 viales prácticamente está muy bien y que seguramente vamos a ver que muchísima gente nos lo juegue y hay mucha gente que tiene miedo a este mazo pero yo sinceramente no le veo tan problemático este es el otro mazo que este sí que lo estoy jugando yo es el mazo de clerical de los leones es un mazo que como podéis ver aquí en la curva es muy pero que muy raro porque en clerical estamos jugando todo el mazo de coste 3 o inferior hay algunas variantes que están incorporándose la gente y yo también me la he pensado es meter una purga de temis aquí al final pero tampoco es tan esencial ¿por qué? porque tiene unas mecánicas muy pero que muy entretenidas ya que por coste 1 tenemos todo esto de aquí que sería la escritura sellada por coste 0 el sacerdote este sacerdote es la leche porque por coste 1 es un 1-1 y si evoluciona se destruye a un combatiente enemigo pero él lo ha evolucionado por lo tanto él tiene investida no es como el monje pederasta que requería de que el otro tuviera 3 de culo o menos para poder exiliarlo vale no lo exilia lo mata pero hombre estás matando cualquier cosa y no solo combatientes sino también amuletos por eso el palacio de tenko con cosas como esta con genical a mi tampoco me preocupa demasiado tenemos también la esfera para buscarnos amuletos de cuenta regresiva que ya veremos cuáles son que serían básicamente este de aquí la escritura sellada porque ¿qué más amuletos tenemos aquí? tenemos el templo que no es un amuleto de cuenta regresiva y el resto son todo combatientes o hechizos ¿para qué nos viene bien todo esto? pues tenemos aquí al guerrero legendario el guerrero legendario es una carta que aunque parezca muy memética yo he llegado a ver a gente gastarse verdaderos recursos importantes para poder matarlo porque como le dejes este bicho te hace OTK pero literalmente OTK porque tenemos a esta amiga de aquí a princesa blanca nieves que cuando ella muere recordemos que evoluciona por lo tanto podemos tener una evolución en turnos muy previos tenemos también un hechizo que sería la espada del serafín para podernos cargar alguna cosa problemática adelante y sería el hechizo y que nos faltaría un amuleto que puede ser cualquiera de estos con estas tres cosas si sobrevive un turno este bicho gana más 8 más 8 y atacar dos veces golpe letal más 8 más 8 en un 2-2 eso que nos que nos dice que es un 10-10 con golpe letal y ataca dos veces 20 de vida el rival la suma es básica cualquiera que vea a este bicho creciendo va a tener que descargar algo o si no va a morir porque es que es demasiado poderoso en ese sentido y por coste 2 un 2-2 pues no te pesan en absoluto tenemos también a Naoise Naoise a mi no me agrada demasiado porque vale te protege de que no puedes sufrir más de 3 daño en este turno al mismo tiempo pero por fuentes independientes si que puedes sufrir 3 de daño y ahora mismo imperial sus fuentes son independientes que hacen 3 de daño o menos pero muchas y están todo el rato descargándolas si te pega de mucho más pues te pega mucho más pero es que lo normal es que sea eso marinetas te pega de daños de 3 o menos y con silva pues el daño de dentro super gratis en ese sentido pues yo tengo una copia menos de Naoise en mi mazo blanca nieves como ya dije carta esencial en clerical que va a estar aquí hasta que se vaya a wonderland dreams escrito en engraxida control de mesa y aquí empieza lo que es el mazo en sí mismo a partir del turno 2 tenemos el fragmento del león sagrado que por coste 2 te invoca a un micho 2-2 pero si has jugado este hechizo más de tres veces entonces el león 2-2 pasa a ser un 4-4 y si lo has jugado más de seis veces entonces el león pasa a ser un 4-4 con asalto y a partir de ahí todos los leones que juegue son con asalto que cosa tiene este amuleto pues que por aumento de 5 agregas otra vez este fragmento del león sagrado a tu mano y que puede llevarnos esto pues que en turno 10 juguemos dos leones a no ser que tengamos el templo del león sagrado que aparte de darnos un amuleto en la mano que aparte de darnos un fragmento del león sagrado en la mano nada más entrar en el juego cada vez que jugamos un fragmento de león nos devuelve un maná esto para jugarlo con aumento es bastante esencial porque estaríamos jugando por ejemplo en turno 6 podríamos jugarnos dos leones con el mismo fragmento tenemos la adoración de la locura para robar y para poder controlar la mesa tenemos a Joanna de Arke para poder controlar la mesa muchísimo más y curarnos aunque no es la parte esencial de nuestro mazo el tema de curar a nuestros bichos tenemos a la tejedora de paz porque es un combatiente esencial que sigue incorporado ahora y este combatiente es uno de los que le ha dado pie a que el mazo de leones sea ahora mismo tier 1 porque tiene guardia y tiene 3 de ataque pero lo importante es que te pone un fragmento de león sagrado en la mano y es un guardián con 3 de ataque o sea va a matar prácticamente cualquier cosa que choque contra ella y no la pueden dejar pasar porque son 3 de daño que van a entrar muy finamente y el golpe prismático que por coste 3 hacemos 4 daño a un combatiente y también nos agrega un fragmento de león sagrado este mazo es muy pero que muy fácil de jugar siempre y cuando controles el tema de jugar bien los aumentos de los fragmentos de león y si quieres meter una agresividad no pasarte con esa agresividad para activar el guerrero legendario porque a lo mejor no hace falta activar las 3 habilidades como para forzar a que el rival ya te tire un hechizo y lo mate o para dedicar algo para poder matarlo también recordemos que gana en vestida con una de las habilidades por lo tanto al jugar un amuleto podemos utilizarlo a él para limpiar la mesa en un turno concreto y si juegas un hechizo como por ejemplo sería la espada del serafín pues ya tendrías esa opción de poder tener el golpe letal son cosas muy buenas porque el dañar dos veces pues tiene que el poder atacar si no tiene en vestida no va a poder atacar ya tienes que depender de otras cosas y si no pues ya tiene que haber sobrevido un turno y en ese sentido pues ya tiene que haber sobrevivido que es bastante complicado que un bicho como este llegue a sobrevivir y ahora vamos con el mazo tier 1 el mazo que es el terror de todos los mazos ahora mismo mazo de imperial 59.400 viales es un mazo bastante pero que bastante fácil de jugar demasiado diría yo lo único que tiene es que tiene muchísimas cartas muy caras caras de fabricar con viales tiene el duelo de informático carta esencial que vamos a tener en todos los mazos que vamos a ver siempre ahora mismo en imperial el erizo para poder hacerlo crecer y sobre todo veis aquí que tiene una curva de 14 cartas de turno 2 ¿por qué? pues tenemos a Arturo Arturo te baja a la mesa muchísimos combatientes de turno 2 y lo normal es que te baje un erizo un bicho del nombre innombrable este que lo vas a utilizar para poder entrar en combate y hacer crecer el erizo el caballero oso que es un guardián 2-2 la comandante Celia que te la baje Arturo pues es una pequeña molestia pero sigue siendo un bicho más para que te lo baje él tienes un poquito de control de mesa como sería la técnica de escudo de fuego que matas a un bicho prácticamente porque por coste 3 hace 3 de daño y por coste 6 hace 6 coste efectivo perfectamente a Marte la tienes para jugártela y después bajar un montón de bichos los cuales adquirirían la habilidad de que tendrían más 1 al culo que por ejemplo con comandante Celia en su forma de llenar de mesa es brutal y al entrar en combate encima ganarían más 1 al ataque Valch para tener control de mesa para poder cargarte amuletos es muy polivalente Charlotte es un problema pero muy doloroso porque si la evoluciones hasta el final del turno del oponente los demás combatientes aliados no pueden recibir daño infligido por hechizos y efectos ella es un dolor porque gana estadísticas completas y encima te protege toda la mesa y es un guardián con 5 al culo que no lo vas a poder matar como hechizo si a eso le sumamos a que en el duelo de cromático la que es de color rojo también mete la habilidad de que al entrar en el juego todos los combatientes son inmunes pues tienes un mazo super agro de llenado de muchísimos bichos o sea muchas fuentes de daño que están bastante crecidos gracias a Marte o porque simplemente los has metido en la mesa gratuitamente jugando a Arturo y al mismo tiempo están protegidos es que no tienes lógica también tienes aquí a la reunión la reunión de la mesa redonda porque es para jugarte cosas de turno 3 que sean comandantes esta es comandante y Marte es comandante tienes dos cosas que si las juegas con la reunión es brutal porque una es guardián y la otra es el comandante que buffa a todos si metes a los Martes con esto es brutal porque una ya entraría con la habilidad de la otra y jugar cualquier otra cosita pues haría que el turno salga super rentable tienes a los caballeros estos para la polivalencia y que por por coste 5 tienes un bicho que normalmente va a ser Bane porque se va curando va ganando estadísticas y tiene un culo bastante grande tienes también la destructora del hacha porque devolución destruye un combatiente o amuleto otra opción más para denegar mecánicas en los mazos rivales tienes a Z que es un bicho con investida de coste 6 que tiene 6 de ataque pero te pone en la mano a Beatrix que Beatrix es un bicho con asalto y eso va vendiéndonos de perlas tenemos también a Arturo parte esencial de este mazo porque aunque no sea tan esencial porque ya hemos visto que tenemos muchísimas opciones de hacer problemática de la partida en todos los turnos de la partida pero con Arturo encima si estamos en turno 7 vamos a hacer de que la mesa se llene con muchísimos problemas y para finiquitar tenemos a la fortaleza un combatiente que a mi me parece que está rotísimo porque tiene investida y da estadísticas muy bestias a un combatiente aliado pero es que ya viene con investida de serie ella y ella va a limpiar al bicho y otro bicho por muy pequeño que sea por muy pequeño aunque sea un 1-1 va a ganar estadísticas pero cuantos bichos tenemos que sean 1 de ataque prácticamente ninguno el único sería el erizo pero el erizo puede crecer porque este tiene 2 el oso tiene 2 Celia tiene 2 o más dependiendo de como la juguemos Marte tiene 2 Bartz también 2 todos los bichos tienen 2 de ataque por lo tanto la fortaleza va a hacer de que un bicho pegue de 5 y además el bicho que tú quieras tú vas a poder estampar un montón de cosas puedes incluso que sea el erizo el erizo lo dices para crecerse y después le tienes una fortaleza encima que es una verdadera agarración este mazo está partiéndolo todo y a mí personalmente me está molestando muchísimo que este mazo esté en rotación porque en la copa que hay ahora mismo activa he ganado todas las partidas menos la que me he enfrentado contra el imperial y por eso no me he clasificado aún para el grupo A esta tarde la intentaré pero es que ya os digo me está costando muchísimo porque a mí donde estoy yo que es en doble A1 el 60% de las partidas me está enfrentando a mazos como este y es muy difícil concentrarse como para subir rango o ganar la propia copa porque todo el mundo está con mazos como este y es muy molesto y como podéis ver es carísimo pero tampoco tanto para los resultados que tiene tiene un buen ratio yo creo que muy elevado muy por encima del 50% y de alguna forma van a tener que tocarlo en el nuevo parche que incorporen porque no es normal que se juegue tantísimo y con tan buenos resultados y nada hasta aquí ha sido el último vídeo de estos tier de esta semana que hemos la he alargado un poquito por problemas del trabajo y el ordenador y no lo he traído tan rápido como hubiera querido pero estos mazos que habéis visto aquí son mazos que podéis tener todos os voy a dejar en la descripción esta página donde podéis como he hecho yo clicáis encima del mazo y tenéis aquí el portal donde podéis darle al código de mazo y tener el código con el cual fabricaros el mazo automáticamente también podéis copiarlo así una a una las cartas pero teniendo esta mecánica no hace falta ir a la antigua y en esta página como os he dicho ya es una página que yo considero bastante bien hecha por algunos de la comunidad hispanohablante y que nos deja muchísimas opciones para poder pensar hacia dónde va el meta poder pensar en cómo ir antimeta porque ahora mismo imperial es imposible ir antimeta contra ellos porque tienen demasiadas opciones pero por ejemplo contra tenko y contra otros mazos que dependen de amuletos pues como viendo que hay muchos mazos de tier alto que requieren algunas mecánicas tú puedes ir en contra de ellas y por ejemplo metiéndote cartas que rompan amuletos pues molestas muchísimo a los clericales en los cuales me incorporo porque vale que el mazo este de los leones no dependa mucho de los amuletos pero tú le quitas a un mazo de leones este amuleto de aquí el templo del león sagrado y ya le cortas muchísimo la velocidad que tiene si tuvieras que dedicarte algún hechizo contra este mazo de la espada de serafín pues sería la mayoría de las ocasiones en el templo del león sagrado porque ya os digo se nota muchísimo cuando lo tienes y cuando no lo tienes en juego y nada hasta aquí ha sido el video de hoy espero que os haya gustado y a ver si os puedo conseguir algunos mazos de coste bajo o que tengan algunas mecánicas bastante básicas que se puedan jugar aquí ya tengo algunos que he estado pensando yo en algunos mazos y ya me he copiado algunos de ellos incluso una pequeña modificación les he metido para poder sacarle un poquito más de partido y os lo traeré en cuanto tenga alguna partida en la cual se pueda ver el potencial del mazo ahora mismo estoy más centrado en lo que es la copa porque quiero clasificarme para el tierra y así seguir por esa línea en cuanto termine o en cuanto me clasifique me centraré en jugar partidas para poder traeros ese tipo de mazos que con la cantidad de ladras que le puedo dedicar ahora mismo al juego pues yo considero que no tengo demasiadas como para hacer las dos cosas al mismo tiempo así que espero un poquito de paciencia en ese sentido y nos vemos en el próximo video hasta luego hasta otra wow tengo la borra en dada la borra la borra la borra la borra la borra Gracias por ver el video.